Las jornadas que vamos a impulsar desde el área de desarrollo económico en el marco de la estrategia Emprende en Linares son unas jornadas que van orientadas a informar y a cualificar a la empresa, a los emprendedores, a los autónomos de la ciudad de Linares en la plataforma de facturación electrónica FACE, con la que se tienen que relacionar con todas las Administraciones Públicas y, por supuesto, con el Ayuntamiento de Linares. Bueno, se trata de un recurso más que hemos diseñado para poner a disposición de todo el tejido empresarial con el objetivo de que tengan habilidades y de que se puedan relacionar con solvencia y con facilidad con la Administración Pública. Esta jornada es la segunda ocasión que la organizamos. En el 2020 ya celebramos una. Tuvieron mucha acogida por parte de todo el tejido empresarial, principalmente asistieron autónomos, como digo, pymes y micropymes, que están en el entorno vinculadas y que tienen relación empresarial, relación económica con el Ayuntamiento y que necesitan aclarar algunas dudas sobre esta plataforma de tramitación de facturación electrónica. Por nuestra parte, como decía hace unas semanas, cuando presentamos también la jornada de financiación europea, nuestra intención o la intención del área de desarrollo económico es ir desarrollando, a lo largo de los siguientes meses, pues, bueno, una serie de jornadas que vayan dirigidas siempre al ámbito empresarial, siempre dirigidas a las empresas de Linares y Comarca, todas las que se quieran inscribir. Y, bueno, el objetivo es dotarlos de la mayor información, de la mayor cualificación, de la mayor cantidad de herramientas para que su actividad sea más competitiva, sea más ágil y se pueda desarrollar en un contexto de certidumbre. Esta jornada se celebrará el próximo jueves 14 de octubre a las cuatro y media de la tarde, será en formato online, será telemática y todos los empresarios, todos los emprendedores, todos los autónomos y autónomas interesadas, pues, bueno, pueden inscribirse a través de la web Emprende Linares. Hay un enlace directo a la inscripción y, a través de ahí, pues, ya le mandarán la videollamada por la cual se celebrará la jornada. La jornada anterior, la que presentamos o la que celebramos de financiación europea, un poco por dar la nota de la aceptación que está teniendo dentro del colectivo, se conectaron en torno a 50 o 60 empresas. Habla de un nivel de aceptación importante más, siendo una materia como como la de los fondos europeos. En este caso, la primera jornada que organizamos de fase la organizamos en el 2020, en todo el contexto, bueno, de crisis sanitaria y demás, pero tuvo una aceptación también muy alta. Esto nos indica que, bueno, que el colectivo necesita todavía formación y que le interesa esta materia. Un poco también por contextualizar por qué hacemos esto, también lo hacemos por el interés de la Administración pública. Para nosotros es importante que todas las facturas que se tramiten dentro del ayuntamiento se hagan, bueno, desarrollando todos los procesos de la manera más competitiva posible, de la manera más ágil posible y, como digo, dentro del marco de la digitalización y de la relación digital con la Administración, para nosotros es muy fácil o es muy importante que no haya incidencia en la presentación de las facturas al ayuntamiento. Desde el área de economía y hacienda, que es otra de las cuestiones que me competen en esta legislatura, hemos tenido siempre muy presente que, en la medida en que la interacción con la empresa o con todos los proveedores que tiene el ayuntamiento sea ágil, nosotros podemos controlar nuestros periodos de medio de pago, podemos controlar nuestra relación con el ámbito empresarial, también para hacer que la Administración pública sea más competitiva y tenga esa capacidad de gestión, tenga una capacidad de gestión ágil. Yo creo que marcarse como una estrategia, una interlocución, un diálogo fácil con la empresa desde la Administración pública va en beneficio de todo el mundo, principalmente va en beneficio de nuestro periodo de medio de pago y del hecho de que la Administración, el dinero público, llegue rápido a la empresa. De esto nos habla el informe de periodo de medio de pago, el dato que ha arrojado este informe en el segundo trimestre del 2021 del Ayuntamiento de Linares, que nos marcaba que tenemos en la actualidad un periodo de medio de pago de 33 días. Esto es producto, pues bueno, de determinadas herramientas, de determinados elementos de control interno que hemos ido desarrollando durante toda esta legislatura, de determinados niveles de cumplimiento y de supervisión de la facturación dentro del Ayuntamiento. Pero, por supuesto, jornadas como esta también ayudan a que los proveedores presenten todas sus facturas de manera correcta, que no haya que hacer incidencias, que no haya que hacer sus sanaciones y que de esta forma el periodo de medio de pago esté controlado por parte de la Administración, siendo este uno de los indicadores que nos revisa el Ministerio de Hacienda. Por presentar un poco un histórico, he estado revisando los periodos de medio de pago con los que contaba esta Administración en torno al 2016 y estábamos hablando de periodos de medio de pago superiores a 100 días. Que una Administración pública, como el Ayuntamiento de Linares, que es uno de los principales agentes de dinamización económica de esta ciudad, tarde más de 100 días en pagar una factura, es algo que ralentiza la economía local. Al final, lo que está en el fondo de todo esto, por supuesto, es dotar de información, de cualificación, de formación, pero también hacer que todas estas herramientas y que todos estos esfuerzos impacten o colaboren también, contribuyan a que la economía local sea más ágil y se mueva de manera más dinámica. Por nuestra parte, simplemente comunicaros esto, comunicaros que ya se pueden inscribir todos los interesados a través de la web Emprende Linares y, bueno, trasladaros también que en las próximas semanas seguiremos presentando jornada dirigida siempre al emprendedor, al autónomo y al tejido empresarial, a las pymes, a las micropymes de Linares, porque entendemos que es una cuestión de importancia, tanto el ámbito financiero, el ámbito del control, como el ámbito de la relación ágil con sus proveedores, en este caso con sus clientes, como puede ser el Ayuntamiento de Linares de muchos proveedores. Gracias por ver el video.